¡Hola chicos! Aquí es Tutomar y estamos en un nuevo video para el canal y esta vez siento que nunca se me entiende, coño. Y bueno, esta vez volvemos con Roblox y quiero jugar algo de YouTuber, a ver qué sale. Hoy vengo con ganas de un Tycoon, la verdad, algo chill, algo... A ver, este es el que más tiene jugadores, pero también hay uno que tiene un poco menos de jugadores, pero con un mayor porcentaje. Y ya estamos aquí adentro y no, no, oh Dios, ya lo vieron. No van a creer a quién me acabo de encontrar, boludo, o sea, ¡míralo, míralo, 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 míster B! ¡Boludo! ¡Amiguita! ¡Hey! ¡Ah, míster B! ¿Tú eres un miembro? No, no soy un miembro. ¡Hey! Ok, chau. Este va a ser nuestro castillo, creo. ¿Hola? ¿Qué es? Tenis, poques, ¿qué es? Es que no carga, no carga, boludo. Ah, este. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Qué? ¿Y ahora qué o qué? ¡Aguanta! ¿Qué pasó? ¿En mi lugar? ¿Qué rayos? ¡Hala, hala, 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 para, 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 para. ¿Qué es esto? O sea, no entendí, yo qué escogí. Ah, ok. Ah, vale, 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 que esto está basado en youtubers. No. Boludo, imagínate estar acá. No, la con... Qué chimba. Ey, yo escogí como una chica que no conozco. Ey, qué nivel, marica, qué nivel, qué nivel. Imagínate, o sea, sueño es... Mi sueño es estar acá. O sea, en el juego. O sea, tener acá mi edificio, boludo. Empezamos. Ok, vendemos como cajitas. Por aquí cobramos y podemos comprar otro dropper. Uh, para. Che, mira. Comprar computadora. La gamer. Hola, hola, hola. No, esto... Esto es un... Ah, mira, mira. Soy yo editando, grabando. Nice. Subs. Uno por segundo. Dos por segundo multiplicando. ¿Cómo así? O sea, y qué, o qué, o sea. What? ¿Eso qué es? Ah, para. Y le doy click acá y como que... Va más rápido o algo así. ¿Me dan algo? ¿Y yo qué gano o qué? ¿Dónde está mi suscriptor? Ah, suscriptores. Tengo 8, tengo 93, tengo 100. Que así fuera en la vida real, la verdad es que... Bueno, compramos un upgrade. Para eso, lo por... Para que sea bonito, supongo. Y nada, vamos a seguir acá. Pero claro, ¿qué me dan los suscriptores? ¿Para qué me sirve tener? Ah, para. A ver. Desbloquea. Cama. Nice. No, mira, mira esto, boludo. Esto, uff. Esto es de... O sea, estos lujitos, lujitos. Lujitos que no se puede dar la gente rica. ¿Cuántos suscriptores tengo? 400 y pico. Tengo 750 para el sofá. Ey, acá 250. Vaya mierda. Ok, para, 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 para. Nice. Paredes, ok. Ya va tomando forma. Ahora sí, vamos a mi casita. Otro dropper. Uy, está re caro. Bueno, a trabajar, muchachos. ¿Creéis que en la vida de youtubers es muy sencilla o no? Hay que estar aquí ching y ching en el computador. Ya, por cierto, debería comprar otro computador porque no creo que esto vaya muy bien, la verdad. O sea... Bien, ya tenemos para el dropper. Por acá. Vamos. Y también para, a ver, cajones. ¿Cajones? Pues yo para qué quiero cajones. Igual no me alcanza. Puedo comprar el sofá. ¿Por qué esta señorita? Quiero preguntar por qué. Pune. 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 Tiene esta cama tan humilde. Y este sofá tan humilde. Y este computador tan humilde. O sea, literalmente la caja en la que viene de vuelta el computador. Esa es la mesa. Igual es tongs. Pero, ¿por qué? Ey, mira. Piso de herramientas. Vale. Esto es aleatorio. Hola, mira. Martillo. No sé para qué, pero no sé por qué compré esto. Sí, mira. La alfombra. Joder, no. O sea, para esto no pongas nada. Y cajones, cajones. Eso está bien. Yo creo que aquí falta como paredes, ¿no? O sea, se supone que esto pinta a ser un cuarto. Pero haya cuartos de mierda, ¿no? A ver. Ah, más paredes, más paredes. Ah, pero no tengo dinero. A ver, yo creo que lo suyo sería para comprar primero los droppers. Para ahí sí generar más ingresos. Y ahí sí, pues, con cabeza. Con cabeza. Gente, hoy pagan, hoy pagan. Ahora sí, compramos el dropper. Y, hostia, otro dropper. Vale, 14.000. Bueno, de todas maneras podemos mejorar la cama. Uh, para, 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 para. A ver, a ver. ¿Qué más importante? Actualizar la computadora o mejorar la... ¡Stonx! Uh, para. Esto ya es otra cosa. Esto sí ya es otro nivel. Literalmente, este soy yo. Oramos otra vez. Ey, para. Ándate de aquí. Ey, para, ándate. Me quiere robar mi cama. Está celosa. Upgate. Otro upgrade. No puede ser, bueno, no importa. Ahora sí, creo que es momento de mejorar la cama. Eh, para, una televisión. ¿Cama o televisión? Bueno, el televisor es muy caro. No, para. Mira esto. Esto sí. Esto sí es un manjar. Vine buscando oro y encontré... No, vine buscando plata y encontré oro. Nice. A ver, ahora no tengo dinero. Vamos a mejorar esta estantería que está bastante fea. Y el setup se ve horrible, o sea, no. Bueno, a ver. Yo la sigo viendo fea. Uy, faltan 600 pesitos. Vamos. Upgate. Nice. Ahora sí. Eh, parece que ya no hay más por acá. Ahora sí es el dinero que tenemos. Uf, 25.000 se va a gastar. No, para. Chicken. Ahora sí, vamos a construir esta mansión. Vamos a hacer de esto el gran imperio de Tutuamuel. En realidad es de... ¿Cómo se llama? Funé. 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 Ahora sí, compramos ventanas, paredes. Bueno, más paredes, claro que sí. Nunca son suficientes paredes. A ver, el segundo piso lo vamos a dejar para ahorita. Las puertas láser. Claro, no quiero que vengan a robar mi hermosa cama. No, mi sofá. Es que mi sofá. Eh, plantas, plantas. Yo para qué. No me gustan las plantas, guacho. A ver, habitación. ¿Aló? Habitación. Hola. Dios mío, hola. A ver. Eh, sigue el piso de ma... Uf, uf. Esto sí, esto sí. No pudieron encontrar una madera más fea. Ahora sí, vamos a actualizar este sofá. Qué bendición. Nice. Ahora sí, bueno. ¿Veis? Es que ser youtuber es lo que da, mira. Ah, plantas, más plantas. ¿Pero por qué? Yo no quiero plantas. No me gustan las plantas. A ver, plantas. No, y es que son feas de cojones. A ver, por acá, segundo piso. Y creo que ya está, terminamos el primer... Ah, bueno, falta esto, pero solo... O sea, solo eso y ya terminamos el primer piso. Aparentemente. Aparentemente. No, no quiero comprar eso. Es que siento que son 25 mil muy mal gastados. O sea, que no. A ver, segundo piso. Escaleras. O sea, claro, bueno, sí. Ay, Dios mío. A ver, 20 mil por las escaleras. Ok. Elevador. Uy, yo necesito eso. Yo necesito... Para, para. Bueno, lo dejaremos para luego porque... Ajá. Verga. No, no. Eh, huachiturro. Para. Ándate. No. Boludo. Ándate. Verga. Se meten a mi casa y no, no. O sea... No. Para. ¿Cómo es eso posible? En mi propia casa vienen a... Ándate de aquí, eh. Y no volvas. No volvas, huachito. Bueno. Luces. Dime que son RGB. Vaya porquería. No. Para. ¿Por qué aparezco aquí? Chiquín. Uh, boludos. Mira, 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 mira. Mira. Esto es lo que me merezco. Esto es lo que me merezco. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ah, ok. Es solo un teletransportador. Pensé que se iba a ver más épico. Vale. Vaya mi cinta. La transportadora, eh, camino. Ok, eh, dropper. Este dropper ya no me alcanza. Joder. ¿Por qué todo es tan caro? Dame dinero, dame dinero. Dame quita, dame quita. Listo. No, puede ser. Bueno, a trabajar que si no, no hay dinero. What the fuck, Kenny Elmon. No, no, esto sí ya, esto sí ya, es que, no, es que, uff, este es el sueño, eh, es mi sueño. Probablemente lo sea. Bien y bien, no, es que, oh, Dios. Bueno, igual lo compré sin querer, así que no pude decir nada, pero, mmm, ahora sí, a comprar cositas. Paredes. Otras paredes. No más paredes. Necesitamos producción. Necesitamos producir plata. Eh, mira, por fin vamos a desbloquear el TV. Vaya. Eh, para, el botón de plata. A ver. Nice. Nice. Y por qué no, no, this debería decir algo. Al menos que pusieran el nombre de la persona que está jugando, ¿no? Sería ideal. Eh, para, para, andate. Eh, para. ¿Qué hace de bobo? ¿Qué miraba bobo? ¿Qué miraba bobo? Ok. Basta. ¿Cómo, cómo lo saco? O sea, andate. Andate. Venjito. Anda. Ay, foto, volvéis. Perdón, perdón. Foto, foto. No, ahora. Eh, foto. Este hijo de... Tengo la... Aguanta, guacho. A ver, vení. Salud a YouTube. Salud a YouTube. Vení, vení, guacho. Foto, volvéis. Nice. Igual creo que sí me está escuchando. Bueno, adiós. Dinero, dinero, dinero. Aprendí algo, dinero. Y dele con sus plantas. Igual estoy viendo que tienen como cuatro pisos. Y apenas voy en el segundo. O sea. Mátenme. Sáquenme de aquí. Y para, vamos. Uh. Uy, lo que estoy viendo desde aquí. Uy, lo que estoy viendo desde aquí. Uy, lo que estoy... Mira esto, mira esto, boludo. Mira esto. Ey, esta no es la PC de... Paul? Jean Paul era? Algo así similar, ¿no? Hola. Esto, bro, me abres. Quiero volver tu casa. Es para YouTube. Eh, sí. Entrevistas. Te entrevisto. Sonic. Sonic. Sé que me escuchas. Hijo de su madre. Sonic. Hi, hi. Hostur, hostur. Por YouTube. Nice. Nice, 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 nice. Good, good, good. Pasemos al cuarto. Es que el cuarto es... El cuarto es genial. O sea. Qué hermoso, qué hermoso. Uh. ¿Qué es esto? Una neverita. Nice. Nice, boludo. ¿Puedo trabajar acá? No. Esto se ve hermoso, ¿verdad? Digo, es que placer visual, ¿no? You're the best YouTuber. Nice. Eso soy yo. Mira, ahí tiene... No sé quién es Thanos, pero... Pero está muy god. ¿No me deja subir? ¿Por qué? Solo sirve para el... Solo... ¿Tengo la? Para, no me mate, boludo. Estoy haciendo un tour. Por tu casa, guacho. Ah. Mira esto. Uff. Hey, la Play 5. Oh, no sé. Creo que... No sé cuál play es. Ah, qué comodidad. O sea, así en los YouTubers, de verdad. Y esta cocina también está hermosa. Aunque este piso es muy tétrico, muy de videojuego terror. Y no lo compraría yo, pero está muy bonito. Es que creo que no me deja. O sea, creo que yo no puedo utilizar los ascensores. Oh, mira esto, ¿eh? Y de repente las oficinas de YouTube aquí, ¿eh? Literal, literal. Uh, para, 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 para. A ver. Ah. Ah. ¿Ves? Lo que os dije. Esto, esto, esto deberías... De esto debe tratar este juego. Mira. Tener aquí esclavos trabajando para ti. Con unos peces gamers. Y ahí haciendo videos todos los días. Mmm. ¿Qué nivel iría acá? Pues un plan de crecimiento empresarial. Claro que sí. Uf. Uf. ¿Ey, esto? Oh. No me lo voy a poner porque... No quiero. Pero... ¿Qué piso? ¿El siguiente piso? Ah, aquí será como la oficina principal donde está... Ah, mira, ahí tiene la espada y tal. Eh. No. Para. Uf. Para. Creo que hay otro piso, pero primero con lo primero. Igualmente creo que él no ha llegado... Ah. ¿Ey, te imaginas? Te... Bueno, esto... ¿Cómo? Ah, ok. Estos son los suscriptores del juego. Dentro del juego. Pero... ¿Te imaginas tener que dar los suscriptores en tiempo real de la persona real? Claro, no sé si eso es posible, pero... Dio, eso sí estaría God. Para, ¿esto qué es? De repente un podcast. Ey, tienen podcast. Y acá, eh... ¿Tú qué haces o qué? Es como un podcast, pero él solito. Qué tristeza. Ey, ¿a qué le falta, no? Uh, sí, aquí le falta. Aquí le falta algo. Es que es una banda. Es una banda. Los taicos... O sea, los taicos son hermosos, pero... Teniendo el dinero, pero... Así de que... Tienes que esperar demasiado tiempo. De hecho, botón de diamante. Todavía le falta el botón de diamante acá a este chico. Y bueno, volvimos a nuestra casita de... A ver. A ver. Así se empieza. Y luego se termina como... Es que todo es así, todo es de pasito a pasito. Ay, Dios mío. Bueno. A trabajar como burro. No, no, no.